Hola amigos y amigas de S-Avance, este que ves por aquí es el Xiaomi 13 Pro y a día de hoy llevo más de 50 días usándolo de forma rutinaria en mi día a día. He esperado para hacer esta review, pero realmente yo creo que un mes barra 50 días es lo mínimo que se necesita para conocer un dispositivo a fondo. Y de todas maneras, durante estas semanas os he traído un montón de contenido sobre él en análisis a fondo de sus cámaras, de rendimiento, comparativas, etc. En este vídeo te voy a contar toda mi experiencia, como te decía, lo mejor y lo peor de este terminal, que ya te anticipo que después de haber probado toda la serie top en los últimos años de Xiaomi, es el dispositivo más perfecto que nunca ha sacado la compañía, con cosas malas que también tiene como spoiler una de las que más me ha molestado el tema de la cámara frontal, que creo que desde luego no le hace justicia a lo que quiere Xiaomi en este dispositivo, pero queríamos un auténtico flagship y Xiaomi este año por fin nos lo ha dado. Te lo voy a contar todo sobre él. ¡Comenzamos! A día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, aunque queda tan solo un par de semanas o así para que se presente en versión global, este Xiaomi 13 Pro tan solo ha salido en China. Yo de hecho lo compré nada más ser presentado, me costó unos 800 y pico de euros y bueno, pues lo tengo desde entonces. Como siempre me gusta decir, comprar este tipo de dispositivos pues es una inversión importante, así que si te gusta este contenido, si quieres apoyar al canal, si quieres hacer posible que haga más vídeos y siga haciendo vídeos de este tipo, por favor suscríbete, dale a la campanita y también dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos o con las personas que creas que puedan estar interesadas. Una de las cosas que más me sorprendió inicialmente de este Xiaomi 13 Pro es que es un dispositivo pesadete, pesa en torno a unos 234 gramos, exactamente lo mismo que este nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra. Un dispositivo que de hecho es un poco más grande, pero sobre todo incluso tenía yo la sensación de tener aquí un móvil más pesado teniendo uno en la mano junto al otro. ¿Pero queréis saber por qué? Bueno, pues creo que sobre todo viene por esto, por este módulo de cámara tan prominente que tiene el Xiaomi 13 Pro y que hace que el peso se balance normalmente más hacia este lado. Por lo tanto, al no estar, digamos, tan homogeneizado, yo acabo notando más el peso que en este. ¿Veis? De hecho, el grosor, el Xiaomi, digamos, puesto en perspectiva no es tan grueso. Pero sí que es verdad que el módulo de cámara que tiene la parte trasera es prominente, como os digo. Una cosa que al final es subjetiva, ¿no? El hecho de que me guste o no. Lo que no es subjetivo es que es prominente, es que sobresale. Pero no creo que mucho y de hecho adaptas bastante rápido a él. No es un móvil que tampoco sea grande ni tampoco, digamos, sea difícil de manejar con tan solo una mano, ¿no? Algo bastante habitual al final porque, pues, vamos cogido a la barra de un autobús, de un metro, no tenemos una mano libre y estamos al final toqueteándolo. Una pantalla de 6,73 pulgadas, de la que ahora un poquito más adelante vamos a hablar. Pero termino comentándote que, lo personal, creo que es un móvil bastante sólido, que tiene buen grip. Y esto, además, me pareció interesante comparándolo con el Xiaomi 12 Pro, que ya os decía en la intro, no sé si, digamos, quedaba claro, pero os lo comentaba de pasada que ya había probado las series anteriores o los móviles más top de Xiaomi. Es este, este, siendo un muy buen móvil y también dando, digamos, un buen acabado. Es más ligero que esto, eso claramente, pero, digamos, que el acabado, la sensación que se tiene en esta es como más premium, ¿no? Un dispositivo más sólido. Esto, digamos, es lo que transmite al final. Lo que tengo que decir que no me gusta absolutamente nada es la parte trasera que tiene acristalada con ese efecto glossy. Creo que esto ya lo habíamos pasado. La mayoría de marcas ya no lo está incluyendo, pero por una simple razón es guarrísimo. Queda espectacular, pero, uno, a mí para hacer planos se me vuelve el enfoque loco, por lo tanto no me gusta nada, porque cree que es como un espejo y se pone a enfocar lo que acaba reflejado en el propio móvil. Y, dos, pues, la razón por la que no le gusta a prácticamente nadie es que se quedan las huellas. Lo estáis viendo ahí la facilidad que tiene y es mucho más guarro. Pero sí que es cierto que la mayoría de veces lo vamos a llevar con funda, pero, por cierto, que no sé a dónde meterlo y es una de las preguntas recurrentes sobre este dispositivo. ¿Tiene sensor de proximidad real? ¿Tiene un sensor de proximidad que funciona bien? Sí, Xiaomi, tanto en el Xiaomi 12, en el Xiaomi 11 tampoco me encontré ningún problema, etcétera, etcétera. Vengo comprando, digamos, los dispositivos top de Xiaomi desde el 8, desde el Mi 8, que es un dispositivo que me encantaba. Traen este sensor y lo traen que no da problemas, ¿no? Lo que suele dar más problemas son los dispositivos de gama media y baja que le meten ese sensor de proximidad, que realmente no es un sensor de proximidad, es un altavoz y un micrófono que recoge, digamos, si rebota unos infrasonidos o no, eso ya os lo tengo explicado en otro vídeo. Pero mirad, se tiene que poner en verde cada vez que detecte que hay algo, digamos, cubriéndolo y funciona perfectamente, lo tengamos en horizontal, en vertical, como os decía, no sabía muy bien dónde meter este apartado, sé que es una de las cosas que muchos os preguntáis directamente. Aquí va como la sega. Y, por cierto, puntualizando una cosa que he dicho al inicio, este dispositivo, como os decía, no se encuentra a día de hoy a nivel global, va a salir próximamente, pero va a ser este mismo, es decir, no va a haber ningún cambio sustancial, la versión china va a ser la misma que la versión global, como lleva pasando años en Xiaomi. La disposición de los botones y tal no la iba a comentar, pero bueno, lo digo rápidamente, en la parte derecha nos encontramos tanto el botón de subir y bajar volumen, bastante amplio, la verdad, te se alargaré dito y sin ninguna diferencia entre el de bajar y el de subir, luego abajo nos encontramos botón de desbloqueo y desbloqueo y de apagado y encendido, en el canto inferior nos encontramos tanto un altavoz como un micrófono, el altavoz además con esa forma como de onda de ecualización, que a mí personalmente me parece un toque interesante, pero es algo que más o menos tenía este Xiaomi 12 Pro, que por cierto, como curiosidad, aquí no te aparece ningún logo de Harman Kardon y tal, de la certificación que sí tiene a nivel global, en el modelo chino lo sigue trayendo, o sea, va a sonar igual, pero supongo que por ahorrarse pasta no lo meten, luego nos encontramos la conexión de USB tipo C, la bandeja para dos SIM, no nos encontramos con expansión de tarjeta microSD, el canto izquierdo completamente limpio en la parte superior, micrófonos, también nos encontramos una antena e infrarrojos, esto interesante porque al final mantiene esto Xiaomi, que a mí es una función que me gusta bastante, tanto los dispositivos de baja gama como los de más alta como esta, y que nos sirve para poder encender, apagar la tele, controlar el aire acondicionado, yo es una función que uso de vez en cuando, la verdad. Y uno de los mayores orgullos que tiene este terminal debería ser la pantalla, un panel AMOLED de 6,73 pulgadas fabricado por Samsung con tecnología E6, que tiene resolución 2K, 120 fotogramas por segundo y que se ve espectacular, además no es muy curvado, que esa es otra de las dudas que me preguntabais, oye, hasta qué punto es o no funcional escribir, se notan mucho los bordes, es prácticamente la misma curvatura que tiene en el Xiaomi 12 Pro, es decir, prácticamente ninguna, simplemente para hacer como un poco de más efecto, de no tener marcos, pero no es una curvatura como las que veíamos hace 3 años, que se pusieron tan de moda y que realmente es que empañaban la experiencia, porque los lados, por ejemplo, cuando teníamos un fondo blanco, se veían con ciertas sombras que no les sentaban bien a ningún móvil, aquí no nos encontramos esto. Como curiosidad, comentaros que yo normalmente llevo este dispositivo, al igual que también hacía con el Xiaomi 13 Pro, 12 Pro, y también lo hacía con el Realme GT 2 Pro, y prácticamente todos los dispositivos que tienen tecnología 2K en sus pantallas, a menos de que me vaya a poner a jugar o a ver contenido multimedia, le quito la resolución para tener así mejor autonomía, lo pongo en 1080. Aunque un suscriptor, Eduard, me decía en la primera review del Samsung Galaxy S23 Ultra, que había estudios y había pruebas que decían que no había ninguna variación, pero al menos, no sé si es mi sensación, pero a mí me consume menos un dispositivo cuando no tiene una pantalla en 2K, sino que la tiene en 1080, esto lo podemos cambiar desde ajustes, y yo lo acabo notando. Yo creo que tiene cierta lógica, además de esto, también le bajo de 120 a 60 Hz para tener más autonomía, sobre todo en aquellas circunstancias, esto no lo hago tan a menudo, pero en aquellas circunstancias en las que sé que no voy a tener un cargador cerca durante mucho tiempo, o una opción para cargar cerca, porque ahora os voy a hablar de tema de carga. Este dispositivo tiene 4820 mAh, no está nada mal, o sea, no se puede dar perfectamente 6 horas y pico de pantalla, una autonomía suficiente para todo el día y más aún, pero lo más interesante de este dispositivo es la carga rápida que tiene de 120W, nada nuevo bajo el sol, porque ya lo traía el Xiaomi 12 Pro, pero lo que pasa es que yo ya llevo un año prácticamente con este dispositivo, y llevo cargándolo a 120W prácticamente todos los días. ¿He notado degradación? No. ¿He notado algún tipo de mejora con estos 120W? Sí. Puedes, además, quitar, si no te fías, en ajustes puedes quitar la carga tan rápida y dejarlo, digamos, en normal, y no carga tan rápido. Como os digo, no he notado tras un año en el Xiaomi 12 Pro esta degradación, y en este dispositivo no debería ser diferente, porque de hecho creo que más o menos es la misma batería, es la misma tecnología de batería. Los 120W son muy, muy cómodos, son tan cómodos como el hecho de olvidarte, de prácticamente necesitar cargar, porque yo estoy, por ejemplo, cocinando algo, lo pongo a cargar, o estoy hirviendo pasta prácticamente, y en el momento en el que me pongo a echarle agua tal, lo pongo a cargar el móvil, y cuando la pasta está terminada, en veintipico de minutos, ya lo tengo cargado a lo mejor de un 10% o menos, de un 10% a un 100%, y cosas así para mí han sido el día a día, y de muchas veces acordarme justo cuando iba a salir de decir, ostras, es que no lo tengo cargado, ostras, es que tengo un 40%, no me va a dar para todo el día. Ponerlo a cargar, pegarme una ducha, sacarlo, y ya está cargado. O sea, estamos hablando de que es algo que para mí es uno de los puntos más decisivos, a día de hoy, o sea, se ha convertido en uno de los puntos más decisivos para el hecho de comprar un móvil, tanto que con el Samsung Galaxy S22 Ultra, lo estaba buscando con la mirada, este que tiene 45W acaba de ser presentado, y yo lo pongo ahora a cargar, y digo, ostras, aquí me falta algo, porque no me puedo llevar una hora y pico esperando a que el dispositivo esté cargado, bueno, como poder puedo, pero no sé, me falta algo. Carga rápida, por cierto, también inalámbrica, 50W y por supuesto carga inversa para cargar cualquier tipo de dispositivos que tengáis compatible con los estándares de carga inalámbrica y ponerlo, digamos, en la parte trasera, pero bueno, esto poca novedad respecto al Xiaomi 12 Pro. Y bueno, mirad, hablamos ahora del altavoz y os pongo brevemente una canción con bajo. Yo creo que la calidad de sonido es correcta, o sea, no podemos esperar aquí unos grandes subwoofers, teniendo en cuenta la amplitud que tiene el móvil, digamos, el grosor que tiene, veis que tiene doble, o sea, uno aquí y luego otro en la parte frontal, aunque sale más audio de aquí, un volumen también alto, eso sí, aquí me ha gustado, pero digamos, ni para bien ni para mal, algo que sea destacable, en este aspecto cuenta con la tecnología Dolby Atmos, y pasamos ya a hablar de los dos temas, que yo creo que son los principales de este terminal, y lo que lo hacen convertirse en realmente un flagship bastante a la altura. El primero de ellos, el rendimiento, este dispositivo tiene en su interior un Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda, un procesador con el que por primera vez yo he visto un dispositivo superando el millón de puntos de AnTuTu. Os lo he dicho en la intro, pero recordaos que tenéis un análisis a fondo de este dispositivo en cuanto a rendimiento, donde lo pruebo con varios juegos y tal, os lo digo para que cuando termináis este vídeo, tanto veáis ese como también el de en profundidad de cámaras que tengo, y aquí estáis viendo este locurón de puntuación 1.257.285 puntos. Es una barbaridad, es un benchmark, o sea, al final no podemos tener esto como verdad absoluta, pero haciendo pruebas también, yo creo que esta sí, sobre todo bastante evidente, de comparativa de cómo comprimía un vídeo, que os lo contaba en ese análisis de rendimiento, versus el Xiaomi 12 Pro, con el cual con Snapdragon 8 generación primera, me encontraba como este, terminaba como dos minutos y medio más rápido, o sea, era un locurón, y es mucho, es mucha diferencia la que hay de potencia entre este y la generación anterior, y no solo eso, es que hay además mucha más optimización, el dispositivo prácticamente no se calienta, rinde mejor, tengo la sensación de que gasta menos también, por lo tanto, de energía, es un procesador muy bien creado, que han metido aquí, y que Xiaomi, bueno, pues esto no es mérito de Xiaomi, más que poner la pasta para integrarlo directamente en su dispositivo, pero este Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda, es un pedazo de procesador, y tenerlo aquí es una maravilla, este por cierto, que yo estaba probando, es la versión de 8 GB de almacenamiento interno, y 256, no me cogí la de 128, porque no tiene ampliación a través de tarjeta micro SD, y se me iba a quedar corto, y no me cogí la versión de 12 GB de RAM, porque ya costaba más dinero todavía, y bueno, como os decía, lo he puesto yo de mi bolsillo, tenía muchas ganas de tenerlo, pero me parece innecesario, el hecho de pillarse la versión de 12 GB, y más teniendo en cuenta el rendimiento que he visto con este, yo creo que sobra, para ahora y para dentro de cuatro años, ahí por cierto, lo meto aquí en la parte de rendimiento, este Xiaomi Integra Miui 14, digamos que lo estrenaba, ahora mismo está en la versión 14.0.12.0, a día de hoy, cuando estoy grabando esto, de hecho todavía no se ha presentado esta nueva versión a nivel global, pero también tenéis un vídeo analizando todas las cosas nuevas que traía, este sistema, que entre las mayores ventajas era, o destaco, el hecho de que no trae publicidad, y otras aplicaciones que no son esenciales, Xiaomi ha cortado esto, por lo menos en sus dispositivos más top, cosa que me parece lógico, si pagas un pastón por un dispositivo encima, no quieres llevarte, aunque sean 30 segundos, desinstalando aplicaciones de mierda, porque es así, y segundo, la ligereza del sistema, no lo he notado especialmente mucho más ligero, que en otra versión de Miui, pero claramente, cuando ves lo que es el espacio consumido, el almacenamiento, te das cuenta que este sistema de Miui 14, ocupa menos que la versión anterior, y ahora hablamos de un tema que me encanta, y yo creo que la principal razón por la que compré este dispositivo, el tema de las cámaras, viene con esa colaboración, que ahora Xiaomi tiene con Leica, Leica dejó de colaborar con Huawei desde hace unos meses, el primer dispositivo que sacó Leica junto a Xiaomi, fue el Xiaomi 12S Ultra, que de hecho trae el mismo sensor que este, un IMX 989 de Sony, de una pulgada, un auténtico sensoraco, ahora os hablo de esto, pero he dicho demasiadas cosas buenas de este dispositivo, y te voy a contar lo peor, que yo he notado sin duda, la cámara frontal que tiene, con un sensor Omnivision, un sensor que, yo no sé en qué estaban pensando, los ejecutivos, los directivos, los ingenieros de Xiaomi, no sé quién ha tomado la decisión, de meter este sensor en la parte frontal, pero sinceramente, se ve muy mal, no es un sensor que esté a la altura, de un supuesto gama alta, no sé hasta qué punto, es un fallo de software, si lo he dicho bien, que me he quedado pensando de software, pero lo real, es que el rango dinámico, que nos da en la parte trasera, cuando nos estamos enfocando nosotros, y sobre todo hay fondos, digamos con mucha más exposición, es bastante malo, estabiliza bien, por decir algo bueno, pero no es un sensor, que ni mucho menos, está a la altura, de lo que se supone, que es un gama alta, yo supongo que el dato, de que sea de 32 megapíxeles, le ha podido a los ingenieros, o a no sé quién ha tomado, como os digo, la decisión de traerlo, porque es un sensor, que tiene más megapíxeles, que otros, en la parte frontal, tampoco, que la gran mayoría de chinos, pero bueno, es un número, del que pueden sacar pecho, pero lo cierto, es que este Omnivision, o V32C, estáis viendo ahí las imágenes, yo creo, que no está a la altura, y matizo, que tampoco es que sea una calamidad, puedes vivir con él, y puedes usarlo, y tampoco, digamos, es mayor drama, pero es cierto, que sobre todo, teniendo en cuenta, lo que os voy a decir ahora, choca, porque en la parte trasera, tenemos un sensor principal, que funciona muy bien, el IMX 989, con estabilización óptica, un sensor de una pulgada, que nos permite, más luminosidad, tenemos 50 megapíxeles, pero no os quedéis, con este dato, al igual que os digo, cuando hablo del Samsung Galaxy S23 Ultra, no os quedéis, con que tenga 200 megapíxeles, esto es un dato más, de los muchos, que hay que tener en cuenta, a la hora de tomar fotografías, y también hacer vídeos, podemos grabar, hasta 8K, 24, 25 fotogramas, por segundo, si no recuerdo mal, si me he equivocado, pues lo dejaré abajo, porque ahora mismo, me baila un poco, el dato, pero lo que yo he notado, y ahí estáis viendo, un montón de imágenes, y un montón de fotografías, además de vídeos, por supuesto, y como os decía, tenéis una Lazy en profundidad, ya en el canal, desde hace unas semanas, es que, es un sensor, que tanto de noche, como de día, se comporta muy bien, y especialmente, me ha gustado, para tomar vídeos, como unos matices, unos colores, y hace el desenfoque, pero tanto de día, como de noche, que es una locura, de verdad, me gusta muchísimo, además, tenéis una comparativa, en el canal, contra el iPhone 14 Pro, un dispositivo, que cuesta más, que de unos 400 euros, de lo que cuesta esto, si tenemos en cuenta, el precio de China, del Xiaomi 13 Pro, que está en torno a unos 700 y pico, y el iPhone 14 Pro, que está en unos 1300 y poco, y la verdad, es que, a ver, es que no, no, no hay ninguna razón, por la que por cámara, alguien se vaya a un iPhone, y no a un Xiaomi 13 Pro, y como os digo, especialmente, me ha gustado a la hora, de tomar vídeos, el enfoque, no sé, es que me ha gustado, mucho, tenemos también, un sensor, o una cámara, de gran angular, de 50 megapíxeles, que bueno, como siempre pasa, podría ser un poquito mejor, pero bueno, no está mal del todo, y también nos encontramos, con un tele objetivo, de tres aumentos, también de 50 megapíxeles, estos dos sensores, de Samsung, y además el mismo, el S5K JN1, mencionaros, eso sí, que en la colaboración, con Leica, se nota directamente, lo que es el software, un software, mucho más elaborado, de cámara, y lo que más me ha llamado la atención, es en la parte de fotografía, esos modos, que nos deja elegir, entre dos, digamos, no podemos, en ninguno neutro, tenemos que elegir entre, Leica Vibrant, y Leica Autentic, son los dos modos, digamos, de color, uno más viñeteado, que es el que más me gusta, porque da, colores más reales y tal, y es casi el 90% de las fotos, que habéis visto ahí, y otro, pues que satura un poquito más los colores, tipo HDR, a mí me gusta más el Leica Autentic, y es eso, es que hace muy buen trabajo, hace muy buenas fotos, estas cámaras traseras, porque la delantera, como os decía, pues es, la malilla, la oveja negra, de este terminal, que más cositas, y ya voy acabando, tenemos Wi-Fi 6, tenemos 5G, tenemos también, el sensor de huella en pantalla, que funciona muy bien, compatibilidad, por cierto, con el estándar, para ver en alta definición, tanto Netflix, como Amazon Prime, HBO, que esto lo traen todos, ¿no? Pero, esta, la versión china, también lo trae, y os lo digo como punto curioso, porque creía que muchos dispositivos de versión china no lo traían, pero este al menos lo trae. En definitiva, este Xiaomi 13 Pro, es muy buen móvil, es que te lo he dicho desde el inicio, y no te puedo decir otra cosa, exceptuando ese tema de la cámara frontal, en todos los sentidos, me ha llamado mucho la atención, y de hecho, creo que he pagado lo justo por él, que ya os digo, de hecho, le he pagado más de lo que se encuentra directamente haciendo el cambio de yuanes a euros. ¿Cuál va a ser el principal problema de este Xiaomi 13 Pro? Pues que seguramente, en la versión global, venga a unos 1.100 euros, o mil y poco de euros. Lo ideal es que no saliera a más de 999, lo ideal, pero es que es lo que más factura, le va a acabar haciendo a este dispositivo, y es el precio al que va a salir en esa versión global, que veremos cuál es. Y también os digo, que he hecho en falta un teleobjetivo más potente, para equipararse a un Samsung Galaxy S23 Ultra, por ejemplo, que no tiene nada que envidiarle, o prácticamente nada que envidiarle, pero sí que digo, mira, pues podría tener el teleobjetivo, y justo por eso, a nivel de estrategia comercial, creo que tiene bastante sentido, que Xiaomi lance, dentro de muy poquito, un Xiaomi 13 Ultra, con ese teleobjetivo, que yo, es de lo poco que le he hecho en falta a este dispositivo, para decir, es un flagship, con todo, de la ley lo tiene absolutamente todo, aunque luego nos encontramos dispositivos, como el iPhone 14 Pro Max, que no tiene, si quieres, el del objetivo, y te cuesta una burrada de 1460 euros, ¿no? Pero Xiaomi ha hecho aquí muy buen trabajo, sin duda, quitando también el tema de lo del glossy, por cierto, que es que lo acabo de ver, lo lleno de huellas que lo tengo, ahí no se nota tanto, pero está muy lleno de huellas, y nada, lo que me gustaría a mí saber ahora, es tu opinión, qué opinas de él, lo dejas por aquí, abajo en los comentarios, perdona que me haya extendido tanto, pero creo que, todo lo que he comentado, es interesante, sobre todo si estás, te gusta la tecnología de verdad, la innovación, y estás interesado en comprarlo, ¿no? En ver realmente si es la mejor opción, bueno, pues ahí ha quedado, seguramente un vídeo bastante larguito, pero eso, interesante, te agradecería cualquier cosita, que la dejes ahí abajo, que lees un me gusta a este vídeo, para ayudar a que llegue a más personas, un abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo.